Oye, ganuto, no quiero que llores más Oye, ganuto, te tienes que resignar Oye, ganuto, no llores y búscate otro querer Que en este mundo mulato es donde sobra mujer Ganuto, oye, ganuto, no quiero que llores más Oye, ganuto, te tienes que resignar Anda pa' ya sé que pronto estarás olvidando La que de ti se burló Algún día la encontrarás, ganuto Y te pedirá perdón, muchacho Ganuto, ganuto, mira, no llores, no grites más No quiero que llores más Que lo pasado esté el pasado, otro amor luego te estarás No quiero que llores más Esta vida hay que gocerla, por Dios no me llores más No quiero que llores más No, 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 ganuto, no llores No quiero que llores más Por esa mala mujer no quiero que llores más No quiero que llores más No, 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 ganuto, ganuto, ganuto No quiero que llores más Ay, mira pa' allá, ganuto, que siento pena por ti No quiero que llores más Yo no quiero que tú llores Yo no quiero que padezcan más No quiero que llores más El hombre de los alambres No quiero que llores más No, 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 Canuto no llores No quiero que llores más La que de ti se burló, Canuto algún día no pagará No quiero que llores más Mira Canuto no llores, que ahora todo cambiará No quiero que llores más Canuto por Dios no llores, que voy a ponerte a cantar No quiero que llores más Muchacho